La lucha en el 2023 tuvo un año exitoso gracias al desempeño de nuestras principales figuras y los entrenadores que supieron hacer una buena planificación para que en cada una de estas actividades o competencias tuviéramos los atletas en una óptima forma. Después de que comenzamos con los Juegos de Larva, seguidamente participamos en el Campeonato Panamericano del Deporte que nos daba la clasificación para los Juegos Panamericanos. Después continuamos con los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el cual también desarrollamos un buen papel. Continuamos con el Campeonato Mundial donde se alcanzaron cuatro divisiones para los Juegos Olímpicos y concluimos con los Juegos Panamericanos donde participamos o aportamos nueve medallas de oro al medallero de Cuba. Para el 24 tenemos la clasificación de los Juegos Olímpicos en México del 29 de febrero al 1 de marzo. Aquí tenemos la aspiración de clasificar entre diez y doce divisiones. Y bueno, nuestras principales figuras para alcanzar medallas en los Juegos Olímpicos, disculpe, es el Juegos López como la principal figura, tenemos a Orta en segunda opción y Gabriel Rosillo también con grandes opciones. No descartamos posibilidades también de los atletas que puedan clasificar, después de que los luchadores siempre están adaptados a dar un buen final.